En entrevista exclusiva para MVM Televisión, la presidenta de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, Leslie Jiménez Valencia, respecto a la representatividad de los jornaleros en San Quintín, Baja California, procedentes de la Mixteca y zona Triqui, señaló que es importante que se hagan valer los derechos de los trabajadores del campo, así como también se aplique la formalización del convenio que evita el trabajo infantil. También se formalizó el convenio para que dichos trabajadores y dichos campos estén fuera del trabajo infantil, eso es un tema muy importante, sabemos que en nuestro país desde niños, muchos niños van al campo a trabajar desde edades muy tempranas. Delicado y lamentable el jugar con la vida de los oaxaqueños, precisó la legisladora sobre el paro que sostienen los sindicalizados de los servicios de salud de Oaxaca ante la desatención, desabasto de medicamentos y sobrepoblación en nosocomios, por lo que hizo un llamado enérgico al titular Germán Tenorio a conciliar las inconformidades y explicar el nepotismo del que se le acusa. Teniendo que esperar porque no se han puesto de acuerdo, pues en estos momentos no han cumplido con las demandas de los sindicatos, pero también hay que decirlo muy claro que finalmente también se hace un llamado enérgico, respetuoso al titular de la Secretaría de Salud. Creo que el Secretario de Salud además de ello, de ponerse a trabajar en su responsabilidad como servidor público, también debiera explicar algunas versiones que se han salido a los medios en cuanto a su cuestión patrimonial y en cuanto al nepotismo que se ha dado en dicha Secretaría. Creo que tampoco podemos ser omisos ni callarnos ante lo que es evidente. Necesitamos funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con la salud de las y los oaxaqueños, no es precisamente para que esto se regule, para que esto se acabe, para que el desabasto y ese recurso llegue a donde tienen que llegar. Y por supuesto, las personas y los líderes sindicales privilegien siempre la salud de las y los oaxaqueños al titular hoy de la Contraloría, qué se está haciendo al respecto, en qué va la investigación que se está realizando en torno a esta cuantiosa nómina que salió en los medios y una nómina muy escandalosa, en donde aparecía la hija del secretario. Creo que sin lugar a dudas, las y los oaxaqueños estamos esperando una respuesta y por supuesto que hacemos el llamado para que el titular de la Secretaría de la Contraloría informe qué es lo que está sucediendo en torno a esta investigación. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.